¿Cuánto me fui ladro hoy? Siete. ¿Con siete? Sí. Ey. Papi, que nosotros esa gente estaba botando el pecado para el agua. Todo es ecológico. Una zona de grabación. Tío. Yo no puedo salir yo. Tío. Tío. Juan Carlos. Me comieron el carnal. ¿De nuevo? No, no, todavía no he tirado. Entonces, se puede tener que ver el pecado y... Ahí donde yo fui, hay palco con cojones. ¿A dónde es? ¿Aquí para Montero? No, Matancero. No, que es Montero. ¿A dónde fuiste? Matancero fue a media luna. Ah, bueno. Ahí está el palco ahí. Palco, cubera. Cojones. Pecú, que es cantidad. Qué diudas. No, mamá. Sí. Si no, no tiene. Sí.